¡Hola y bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español Online! Me llamo Vicente y soy profesor de Español Online y director de la Academia de Español. Y en el podcast de hoy, vamos a hablar de... ¿Vamos a hablar de? ¿O vamos a hablar con? Hoy vamos a hablar con Juan, de Spanish Around. Juan es un Youtuber que se encarga de acercar la cultura hispana a la gente en Youtube, a través de su canal de Spanish Around. No sé si lo conocéis, pero Juan y yo ya nos conocimos hace aproximadamente 2 años, en Málaga, y grabamos una pequeña colaboración. Y hoy, gracias a uno de mis estudiantes, a Jacob, que me comentó que podría invitar a gente con diferentes acentos al podcast, y dije ¡Uuuh! Me parece una idea fantástica para invitar a Juan. Y hoy vamos a hablar con Juan, le voy a hacer algunas preguntas, que me han hecho algunas, porque son todo mujeres, algunas estudiantes de la Academia de Español Online, que me han hecho preguntas para Juan, y yo también tengo alguna pregunta para él, por curiosidad. Y bueno, pues vamos a empezar con el podcast de hoy. ¡Ah! Antes de empezar, quiero recordaros que como todos los podcasts de la Academia de Español Online, si eres estudiante de la Academia de Español Online, te puedes descargar el PDF de este podcast, con una tabla con el vocabulario, con algunas actividades de comprensión auditiva, y con la transcripción de este audio, desde tu área de estudiante, o desde SpanishBookVicente.com barra podcast, y podrás aprender un poquito más de vocabulario, y hacer algunas actividades de comprensión auditiva. Pero ya no te entretengo más, ya no te doy más la lata, porque soy muy pesado, perdón. Así que, ¿estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os acabo de decir, aquí estoy con Juan, de Spanish Around. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Juan, yo he hecho... antes, en la introducción, he hecho una pequeña presentación de ti, pero me gustaría que tú dijeras quién eres y a qué te dedicas, por favor. Ok. Sí, claro. Pues yo soy realizador audiovisual, y tengo mi canal de YouTube, Spanish Around, donde enseño el español de México. Hacemos conversaciones con la gente en las calles de la Ciudad de México, para que los estudiantes puedan aprender un vocabulario que se utiliza hoy en día. Y, pues sí... ¡Qué bueno! La verdad es que me gusta mucho el concepto que tienes de salir a la calle. Yo tengo muchas ganas de salir también a la calle a grabar. Necesito otra persona que me ayude, pero tengo muchísimas, muchísimas ganas. Y no es algo que descarte para el futuro, ¿eh? Me gustaría hacerlo. Sí. Así que ya te preguntaré después, después de la conversación, ya te preguntaré a ver qué tal, ¿vale? Vale, sí. Bien. Juan, yo tenía algunas preguntas para ti, pero antes de hacer esta colaboración, se lo dije a mis estudiantes, a los estudiantes de mi Academia de Español Online, y les dije, hola chicos, voy a grabar con Juan, de Spanish Around, y les pregunté si tenían alguna pregunta para ti. Y la verdad es que hicieron... me han hecho tres preguntas, tres alumnas, en este caso, me preguntaron, y me di cuenta de que eran las mismas preguntas que yo te quería hacer a ti. Así que dije, mira, voy a matar dos pájaros de un tiro. Y digo, le voy a preguntar las preguntas que me han hecho mis estudiantes, porque son las mismas, ¿vale? Unas breves preguntas, ¿vale, Juan? Me pregunta Beatriz, que ella querría saber cómo suena el español de España para un mexicano. ¿Cómo suena para ti el español de España? Es una pregunta súper interesante. Creo que, para empezar, yo recuerdo mucho cuando era niño, y en países donde no se habla inglés, normalmente todas las películas de Hollywood o las películas norteamericanas, es muy común que se doblen. Esto significa que el idioma original se hace una versión en español, el audio se hace en español, para que la gente pueda ver la película de una manera más cómoda, es decir, sin estar leyendo subtítulos. Los subtítulos, claro. Ven la película doblada, que es algo muy común en México, por ejemplo, y también es común que en el internet encuentres como versiones... Tú, como hispanohablante, buscas una película, digamos que quiero ver la última película de superhéroes que salió el año pasado, la busco en internet, y es muy común que te encuentres la versión doblada con el acento español de España. Entonces, yo recuerdo haber visto muchas películas y series con el acento español, pero es muy raro, es una experiencia muy rara, porque sientes que es un acento muy lejano, obviamente por todas las diferencias de cómo hablamos en México y cómo hablan en España, el vocabulario incluso, y es como una experiencia graciosa. O sea, incluso hay gente que se ríe como de los doblajes de otros acentos, no de una manera grosera ni de una manera que note algo negativo, simplemente no te acostumbras a escuchar una película en un acento que no sea el acento mexicano, por ejemplo. Entonces, a mí me recuerda mucho esta parte del doblaje de las películas y... A tu infancia, ¿no?, cuando veías esas películas. Lo distinto que suena un doblaje mexicano a un doblaje español. Pueden buscar en Internet versiones comparativas de los doblajes, y seguramente encontrarán buenos ejemplos. Es muy curioso, porque a mí me ocurre exactamente lo mismo. Nosotros, aquí en España, estamos acostumbrados... Los doblajes son en español de España, nunca hemos tenido español de México, o de cualquier país. Y claro, cuando escuchamos alguna película con el doblaje de Latinoamérica, no quiero decir de México, pero pueden ser otros acentos, etcétera, para mí también se me hace raro. Y como tú has dicho, puede resultar incluso hasta como gracioso, y también hay memes de los tipos de doblajes que existen, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es como que ocurre lo mismo en los dos países, ¿sabes? Sí, es algo que también preguntan mucho que si podemos entender lo que dice otro hispanohablante de Chile, de Argentina, de España. Y pues la respuesta es que sí, o sea, sí nos entendemos muy bien, pero siempre hay regionalismos y expresiones coloquiales que son muy distintas entre países, y es ahí donde puede haber un malentendido. Claro, 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 claro. Recuerdo que tú y yo hace mucho tiempo, hace ya casi dos años, grabamos una colaboración física, porque además viniste tú a Málaga, y quedamos, y ahí hablamos un poquito de ese contraste, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Juan, me pregunta Brin, y me dice, ya que has ido a España, bueno, antes del mensaje este, me dijo que veía tu canal de vez en cuando, y eso, me dijo, ya que he ido a España, me gustaría saber qué cosas le gustaban, o le gustan más de España, y qué otras cosas prefieres, vamos a utilizar el verbo preferir, prefieres de México. Ok, sí, pues en realidad, no sé si sea la palabra preferir, pero bueno, comencemos con las cosas que me gustaron mucho de España. Para empezar, creo que la comida fue lo número uno, que me di cuenta que en cada ciudad a donde iba, podía comer cosas tanto muy locales como muy vastas. O sea, la comida siempre abunda, al menos en mi experiencia estando en España, y eso me gusta a mí mucho, porque es de cierta manera una similitud que tengo con México, que no comemos lo mismo, pero siento que ambas culturas comparten toda esta parte de que la hora de la comida, o de que sentarte a tener tu almuerzo siempre es como un festín, y no nada más es un platillo, sino que tienes las tapas en España, en México siempre tienes acompañamientos con tu plato fuerte y el postre, y siento que en ambos países la experiencia gastronómica es excelente, y no es muy caro comer delicioso, ni comer saludable, o comer mucho, como que esa parte de la comida siento que la compartimos de cierta manera, y disfruté mucho en España, a donde sea que yo iba, comía súper bien. Qué bueno, qué bueno. O sea, digamos que la comida fue el punto fuerte, ¿no?, de España. Sí, definitivamente, sí. Definitivamente. Y por otro lado, ¿qué cosas, habiendo estado ya en España y en México, ¿vale?, ¿qué cosas prefieres de México? ¿Qué cosas prefiero? Pues, para empezar, para cualquier mexicano ir a España o ir a Europa en general, resulta un esfuerzo económico mayor por las diferencias de las economías de los países, etc., por el peso, el euro. Entonces, siempre es un esfuerzo muy grande viajar hacia Europa, y estar en España, pues, para mí no era tan... Estuve un largo tiempo, entonces tenía que tener un presupuesto muy ajustado, o más bien ir al corriente con mi presupuesto, y que no me pasara de más, o etc., y eso en México, incluso los turistas y la gente que visita México tiene como ese efecto para la inversa, porque todo es muy barato para los europeos, para la gente que viene de Canadá y Estados Unidos, que son unos, como en porcentaje de los mayores turistas en México. Por eso van, ¿no? Hay gente que... Hay gente de Estados Unidos que ya de grande, ya en la tercera edad, se va a vivir a México con su pensión o con su jubilación, y hacen esto porque obviamente va a ser más barato para ellos jubilarse y estar en un país como México, en donde también tienen increíble clima, la comida es barata y es deliciosa. Entonces, esta parte, pues, obviamente es algo que yo valoro, y no solamente yo, sino todos los extranjeros que visitan México están conscientes de esta parte del financiamiento, digamos. Claro. Eso pasa exactamente lo mismo en España. En España mucha gente de Inglaterra, Alemania, Países Bajos, y también nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, suelen venir aquí a España, a Málaga, a la costa, a jubilarse, porque tienen esa pensión de sus países, que aquí en España, pues, no suele haber pensiones tan altas. Entonces, claro, pues tienen un nivel de vida, una calidad de vida, pues mucho, mucho mejor. ¡Qué bueno! Es curioso. Sí. De hecho, sí sentí que había varias similitudes culturales, o como de estilo de vida, etc. que no necesariamente son iguales en México y en España, pero compartimos ciertos hábitos. Sí, es verdad. Sí, esto que tú dices de personas que se jubilan de países más ricos, por así decirlo, vienen a nuestro país con la jubilación y viven aquí, ¿sabes? De hecho, en mi ciudad, yo vivo en Fuengirola, que no es Málaga, es una ciudad más pequeña, hay comunidades de vecinos, hay zonas, hay barrios, que son de una... que un mayor número de vecinos de esa zona, son de otros países. Por ejemplo, hay un barrio en mi ciudad, donde la mayoría de los vecinos son nórdicos, y puedes ver pequeños supermercados finlandeses, pequeñas guarderías, para los niños pequeños, que a lo mejor, con la bandera de Suecia... Es como que se crean estos barrios de gente que viene aquí a vivir, por la calidad de vida, ¿sabes? Qué curioso. Bien. Juan, y te voy a preguntar, la última pregunta es de Kathy, me pregunta... Sí, aquí ya Kathy me pregunta, que... Muy buena pregunta, por cierto, la verdad es que yo te hubiese preguntado cualquiera de las tres que me han hecho, pero esta, yo la había pensado de primeras, que fue la de... que a Kathy le gustaría saber, ¿cuáles fueron los choques culturales que encontraste cuando viniste a España? ¿Qué choque cultural te llamó la atención? Pues hay uno, que fue uno de los primeros que tuve, que... una de las primeras ciudades que yo visité fue Madrid, entonces, era la primera vez que yo visitaba España en general, y yo soy de la Ciudad de México, que es la capital de México, y Madrid siendo la capital de España, yo tenía cierta expectativa de lo que iba a ser la ciudad, y esto lo he platicado con distintas personas y hay como... como opiniones distintas sobre ello, pero... lo que yo esperaba sobre Madrid era una ciudad muy... como muy acelerada, y como con mucho caos, y como con mucha gente, porque a eso estoy acostumbrado en la capital de México. Obviamente, lo que pasó fue que, siendo yo de la Ciudad de México, donde hay tantos y tantos millones de personas habitando la ciudad, comparándolo con Madrid, pues esto no es nada, ¿no? O sea, Madrid a mí se me hizo tranquila, se me hizo que no había tanta gente en las calles, que hay ciertas... igual también tiene que ver con ciertas zonas, ¿no? obviamente, pero en general se me hizo una ciudad muy tranquila, y he hablado de esto con personas que viven en otras capitales del mundo, donde a lo mejor hay una población menor de gente, o incluso la misma gente en España de otras regiones, tiene una opinión completamente distinta a la mía, porque ellos están acostumbrados a más tranquilidad todavía, entonces para ellos Madrid sí es todo esto que yo esperaba, pero para mí, siendo de Ciudad de México, la verdad es que sentí que estaba en una ciudad como en... fuera de... o sea, ¿cómo se llama? como en México lo llamamos provincia, que es como otra parte de las ciudades aledañas a la capital, entonces esa fue una de las principales... esa fue mi primer choque cultural. Vale, qué bueno, qué bueno. Bueno Juan, ya estas preguntas yo te hubiese preguntado lo mismo, que estas tres estudiantes, ahora quiero añadir la última ya pregunta por mi parte, y es como yo sé que tú estuviste en Málaga, estuviste en Madrid, y estuviste también en Barcelona, si no me equivoco, no sé en qué ciudades más estuviste, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál fue la ciudad que más te gustó? ¿de España y por qué? ¿con qué ciudad te quedarías? Ok, pues definitivamente tiene que ver con las cosas que a mí me gusta hacer, o con la vida que me gusta tener cuando voy a una ciudad, porque soy muy de ciudad cosmopolita y de ciudad urbana y de encontrarme con gente de otros países, etc. Todo esto siento que lo tuve mucho en Barcelona, Barcelona creo que fue mi ciudad favorita, y creo que el principal punto es que una ciudad bilingüe siempre me llama mucho la atención, que la gente que vive ahí hable dos idiomas casi casi desde que va creciendo, y que es algo natural para ellos, siento que para mí es algo como súper interesante, y se refleja mucho como en la cultura de la gente y de la ciudad, como que es una, siempre, por ejemplo, Montreal en Canadá es otra ciudad de mis ciudades favoritas en el mundo, y tienen esta misma característica de que es una ciudad bilingüe, 100% bilingüe, y eso es algo que me gusta mucho, y que cuando he ido a Barcelona y a Montreal siento una vibra especial sobre ello, y obviamente hay gente que habla varios idiomas y la cultura, todo esto es lo que más me llamó la atención estando allá, sí, pero también por ejemplo el sur de España me gustó mucho, Málaga y Granada fueron ciudades que creo que son también especiales por la historia y por la arquitectura, y porque se siente otra vibra como que es justamente todo más tranquilo, como que la gente va a vacacionar, entonces es muy distinto a Barcelona, que es como una ciudad cosmopolita y urbana y acelerada y así, pero... Te entiendo, te entiendo perfectamente Juan, te entiendo perfectamente lo que quieres decir. A mí también me gustó un poquito más... Bueno, yo fui a Barcelona hace 4 años, y fui a Madrid a principios de este año, he estado este año en Madrid, y a mí también me gustó un poquito más Barcelona, no sé, un poquito más Barcelona, por lo que tú dices, esa interculturalidad tan grande que hay allí, ¿sabes? Quizás fue eso, o la primera impresión que yo tuve, o no sé, pero a mí también me gustó un poquito más Barcelona, la verdad. Qué bueno. Bueno Juan, pues ya estamos terminando, y antes de terminar definitivamente, me gustaría que nos dijeras, por favor, si algún estudiante que está viendo este podcast en Youtube, o nos está escuchando en Spotify, en iVoox, o donde sea, que nos podrías decir, por favor, ¿dónde te podríamos encontrar? Sí, tengo mi canal de Youtube, Spanish Around, para estudiantes de español, ahí pueden ver nuestros vídeos, cada semana, cada miércoles subimos un nuevo vídeo de entrevistas y de vocabulario en general, gramática, y también tengo un canal secundario como Viajero, y justamente ahí he subido mis vídeos que hice cuando estuve en España, cuando he estado en Montreal, en México, ahora... Sí, se llama Juan Coronado, que es mi nombre, entonces, ese es como mi canal de Viajero, y en redes, en Instagram igual, Spanish Around, y Juan Coronado. Vale. Qué bueno Juan... Ah, bueno, casi lo olvido, que bueno, si van ahora a tu canal, van a encontrar otra colaboración, que hemos grabado tú y yo allí, casi se me olvidaba decirlo, ¿eh? Claro, sí, sí, de hecho, sí, en mi canal va a estar la colaboración en donde yo le hice preguntas a Vicente y donde hablamos un poco más de España y de su historia allá. Sí, efectivamente. Bueno, Juan, pues vamos a ir terminando, te voy a tener que dejar, y nada, pues muchísimas gracias por haberte pasado por el podcast, muchas gracias Juan. Nada a ti por invitarme, y es un gusto siempre. Perfecto, pues Juan, cuídate y nos vemos pronto. Hasta luego Juan, chao. Un abrazo a todos. Bueno, pues ya has podido ver algunos de los choques culturales que vivió Juan cuando vino aquí a España. Y nada, pues sólo decir que, si te ha gustado este podcast, por favor, simplemente dale a Like en YouTube, o puedes darle también a Like en iTunes, o dejar si quieres un comentario en iVoox, como tú quieras. Y bueno, pues simplemente agradecerte tu interés por el español, y yo voy a seguir haciendo un montón más de podcast y de vídeos en YouTube, para que tú puedas seguir aprendiendo español, y aprendiendo sobre la cultura de España. Bueno, pues eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego!